Gran guitarrista, alumnos de esta institución y con amistades que dicen mucho bueno, ya ustedes saben, García Sárate, Julio Custamaita pero yo lo percibo como alguien a quien le gusta mucho cuidado, lo que ya existe en el campo de lo musical lo que podríamos llamar la tradición cuidado, lo que no debemos confundir con lo estático, con lo permanente pero también a un artista a quien le gusta innovar hacer cosas nuevas, inéditas, inauditas por ejemplo, tomar varios ejemplos, ¿no? el disco Pachacilenas de los ministreses, el primer ejemplo que me viene a la memoria reuniendo en un solo CD a un avalito de voces femeninas, por ejemplo un artista que hace cantar guaynos a una de las más bellas voces de la tradición de la canción criollo-alileña, Rosita Guzmán artista que también se preocupa de difundir su arte acá en el Perú, pero también en Europa Alemania, Bélgica, Italia, Francia, España un artista que educa, preocupado por la transmisión de las cosas y es justamente su profesor en esta escuela y este disco es también una clara muestra de esta preocupación y por fin, lo que no siempre ocurre un artista que investiga, que es inquieto, que busca y que quiere compartir sus inquietudes y sus hallazgos por lo menos yo he leído este trabajo de esta manera y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones ahí va mi lectura del trabajo, del artista, del investigador y del educador una vez más este disco es de doble cara un poco lo que ya dije con el huayno y Rosita Guzmán jugamos de tradición en lo que recoge las prácticas musicales del mundo andino y de ruptura, ruptura porque estamos viviendo todos vosotros ustedes, nosotros, estamos viviendo en una dinámica global, mundial quiero decir, que está generando normas que va uniformizando por diversas razones prácticas pero también razones económicas, ideológicas de tal forma que todo esté igual y que el universo sonoro en la historia reciente no ha escapado a esto es la emergencia, ustedes lo saben muy bien de una referencia común como un lácteo de 240 Hz es un producto reciente en la historia musical aunque existan otras prácticas pero en general, la norma que la gente toma es el 440 y también este instrumento que tenemos acá que, por lo menos como yo lo conocí en Europa necesariamente se debía afinar en milagres o exhibidos así con esta norma, ¿no? como si esto fuera la única manera posible de pensar la estructura armónica de la guitarra lo que nos hace descubrir este disco es que en realidad la creatividad de los artistas puede más que la uniformización y creo que es la primera enseñanza que nos muestra este disco y que es realmente importante y en esto creo que hay que medirlo los Andes son un prodigioso laboratorio un prodigioso cajón que se hace sonoro yo lo he vivido como investigador trabajando sobre aerófonos creo que no hay lugar en el mundo donde haya más gravedad de sonoridades de aerófonos y de manera de pensar las afinaciones y también, claro en los instrumentos de cuerda charangos, mandolinas y pasos hoy, gracias al trabajo de Rolando Carrasco tenemos una obra que nos muestra como a veces lo que a veces percibimos como imputable como algo que no se cambia y puede en realidad ofrecer infinitas posibilidades, sonores y estéticas la propuesta de Rolando lo logra pero de manera ejemplar perdón, con ejemplos quiero decir didáctica de tal forma que cualquier curioso pueda escuchar y hacer sonar su guitarra de una nueva manera didáctica para ustedes que están en esta escuela también estudiantes que se den cuenta y vean escuchen de manera muy concreta las posibilidades que ofrece la guitarra la primera característica de mostrar, evidenciar que en realidad la música lo sonor vive de dinámicas y de evoluciones y que la guitarra es producto de aquello y Rolando nos muestra muy bien que este instrumento de seis cuerdas es el resultado de un proceso de evolución material debido a cuatro cuerdas evolución a cinco hasta con la introducción de la sexta baja se le atribuyen dos se le atribuyen dos inventores posibles Ojo y Fijo nos da una breve historia de la evolución física del instrumento y sobre todo de la manera de afinar ahí vemos rápidamente que las cosas no son tan sencillas y me gustó mucho la referencia a los tratados antiguos que les muestra a ustedes que las cosas no nacen del día a la mañana sobre la noción de temperamento y que el buen temperamento con este ciclo de cuartas gustas y de tercera puede conocer otros destinos ahí sí perdón pero en el librito me hubiera gustado tal vez una explicación más extensa sobre el porqué del temperamento sobre esta famosa guitarra no temperada tenemos muchos ejemplos y pruebas de aquellos son los 18 ejemplos que toma Rolando Calar 18 maneras de templar la guitarra con originalidades estos ejemplos son frutos de la investigación de un trabajo de cambio con recombinación que ha llevado el autor entrevistando artistas a la Universidad Zárate a Noel Chaprado a Carlos Faires dialogando con investigadores Chayena Vázquez es un viaje sonoro por diferentes regiones del país y cada tema presentado con un pentagrama nos da justamente a todos las posibilidades a ver creo que en la página 15 de presente nos falta un pentagrama me parece ¿no? ¿no? Bueno, los ejemplos sonoros rápidamente Ingresamos a un mundo de sonoridades No me pasé tres meses el disco así Impresionante donde los nombres de los templos que atenecen a regiones a Ancash y a Puntochopelo también pueden tener diferentes nombres para un mismo templo y según las regiones Conchucano en Ancash Guagra en Cajacambo Coristino puede llamarse amable y los artistas intervienen también en este bautismo Paulín se puede llamar Templearpa o Templee 1080 y es un abanico de nombres y de sonoridades Ahí volvemos a las explicaciones que nos da Orlando Carrasco y sorpresas para escuchar Ya con este primer ejemplo que a mí me dejó con una melodía absolutamente maravillosa Este templo de Do Mayor El cuarto ejemplo con esta sexta en Do que suena como una campana es alucinante, alucinante como ejemplo O el templo Morocucho que al contrario pone la sexta en Sol Imagínense de mí a Sol y dice que justamente se debe levantar la cuerda O el templo justo con esta sexta en sí Aún más baja que ahí los consejos del maestro Orlando dice que cuidado con esta cuerda siempre hay que temblarlo de manera muy sutil Todos estos ejemplos sonoros evidencian Estas maneras de templar Por eso el arte de los temples que puede corresponder a cuestiones a veces muy prácticas afinar con la voz del cantante Pero se pueden leer y escuchar como una de las características de los artistas del mundo antino que van buscando y que están detrás siempre del mejor sonido de la mejor manera de expresar su arte Yo lo he comprobado con los vientos, con los aerófonos Siempre los maestros que cortan van buscando el mejor sonido Lo que suene mejor Y eso da un abanico de sonoridades alucinante que también lo encontramos aquí en las cuerdas Lejos de la uniformización Ellos nos muestran lo que es el arte El arte de los templos Una manera de escapar de los códigos De lo formateado que hace la riqueza del mundo antino Que tan brillantemente nos merece El maestro Orlando Carrasco Con su nueva Con su felicito Una maravillosa entrega Bueno, tocando Primero que nada agradecer a Orlando Agradecer a esta casa por invitación para presentar este disco Que es una producción que como bien ha entrado de la arte Que quizás, pido disculpatelo si hemos abajado juntos durante tanto tiempo Ahora por en cuenta que es porque más o menos tenemos algunas ideas semejantes Voy a decir una cosa sobre el disco No tanto sobre el disco insignifico que ya Gerard creo que ha reseñado bastante bien Sino sobre lo que revoca en algún sentido esta producción de un espacio como la Escuela Nacional de Foro Flora Que además traduce una preocupación que yo le comencé a Orlando casi como Bueno, lo que hacía hace ya un montón de años Esta búsqueda de estas agilaciones, de estos temas Y creo que es una de esas agilaciones que estuvo además en la primera persona que es Y supongo que es una de las nuevas generaciones que se presenta a sus presentaciones Y luego miramos todo bien hacia donde migró el interés Pero creo que me parece esto interesante de resaltar porque lo que yo veo en este disco Y eso supongo lo que quiero comentar Es una oportunidad de entender una producción como esta No solamente como una obra artística Es decir, estamos bastante acostumbrados nosotros a mirar un disco como si el disco fuese simplemente Y por lo que digo simplemente, no lo digo en forma migrativa ni negativa Pero casi exclusivamente como si fuese el circo No, sin pasaje, sin pasaje Como si fuese una producción artística Y una de las cosas que me gustaría destacar en este caso en particular de este disco Es que es bastante más que una producción artística O la producción artística en algún sentido Me parece que se encuentra subordenada a otra función que tiene este disco Y a otra manera de entenderlo Nosotros hemos vivido casi Y yo soy también parte de este sistema Hemos vivido tiranizando de alguna manera el estudio de las artes Y el estudio de las tradiciones culturales Dentro de ciertos esquemas que tradicionalmente han venido ya consolidados Para poder trabajar y estudiar y investigar este tipo de manifestaciones Para poder graduarnos en un espacio académico Teníamos que terminar con una investigación Y la investigación solía entenderse dentro de un conjunto de patrones Bastante delimitados, bastante canónicos Que ya la tradición había asentado Y de que era difícil de enfrentarse Este disco creo que es una de estas formas de dependerse De estos modelos tradicionales en que la academia O en que el universo académico ha pensado la investigación Por eso antes que un producto artístico Lo que yo entiendo, lo que yo veo detrás de este disco Es un producto de investigación Y creo que ese es uno de los puntos centrales que quería resaltar Cuando observamos, cuando escuchamos y cuando leemos Quizás por eso, también entusiasmo Si extraño que algunas cosas puedan haber sido explicadas en más detalle Te lo pasaré a un etapa después Porque realmente lo que yo entiendo detrás de cada una de las interpretaciones Es porque creo que la investigación no está solamente aquí La investigación está contenida, si quiere Aquí, en el propio disco Aquí está el producto de investigación El producto de investigación de muchos años Un producto de investigación que le ha permitido a Fulano trajinar un conjunto de amistades Un conjunto de relaciones con personas, de lugares En los que él se ha movido y en los que ha tenido que interactuar Para conocer todas estas expresiones de la guitarra Que son, como decía, una muestra de la riqueza musical en el Perú Pero son una muestra también de cómo en distintos contextos Dentro de nuestro país Estas distintas sociedades, estas distintas comunidades Han ido aprisionando un conjunto de tradiciones muy íntimas, muy propias Que normalmente no habían sido exploradas desde la academia Que no habían sido exploradas desde el universo académico En el que este disco viene, en algún sentido, a presentar ¿Sí? No presentándolas, además, únicamente Como el detalle de que se ha tratado de dar una definición Sino intentando contextualizar lo que significa cada una de esas definiciones Y quizás, efectivamente, ese es un espacio que me permito, digamos Criticar amablemente Así como el templo era amable Porque sí sería interesante poder saber más sobre cómo se gestan estas definiciones Aquí, entonces, vemos un producto de investigación Y creo que esta es una cosa que deberíamos sopesar cuando escuchamos este edificio Es decir, que no estamos escuchando solamente a un guitarista Tocar su instrumento Interpretar con maestría Y con una habilidad, además Es alucinante en el caso de Roland, ese instrumento Sino que estamos viendo todo un trabajo detrás ¿Sí? Que normalmente nosotros esperamos observarlo dentro de otro tipo de textos Pero que aquí, en este texto En el texto propio del disco En cada una de sus grabaciones Se encuentra, en algún sentido Plagmada esa investigación Y eso me viene a mí a emocionar, además Algo que decía al inicio ¿Sí? Que para nosotros es ya consolidado Es ya tradicional Y investigar simplemente es producir un artículo Y producir una tesis Y producir aquí detrás una tesis Y lo que quizás daría la pena para que esto funcione Más fuertemente es Que las instituciones Que en este caso La operación de Folclor ¿Sí? Y otras instituciones dedicadas A la investigación musical Puedan permitirse Producir más textos como este Producir más discos como este En los que no solamente Se está evaluando La habilidad de la maestría de la artista Sino su capacidad para comprender Y para la otra cosa que es importante Hacer la investigación Que es para compartir con el resto de la comunidad Los hallazgos Y este disco está lleno de hallazgos Hallazgos además Tan personales Que lo lleva justamente Al propio Orlando A aventurarse En la confección De un templen Propio Al que él va a llamar Indescentre Tenemos idea De por qué puede ser Pero él nos da otra Otra aplicación Un poco de esta posición Que también además Es una muestra De una toma No solo de conciencia Sino de una postura Frente a cómo Es que algunos de estos Afinaciones Estos temples Se han ido construyendo Y las ideologías Que ha habido Sobre estas operaciones Que creo que es Otro elemento Que podría explorarse Bastante más Y que debemos ser Un poquito más Más flexible Más creativo En este espacio Como estos En construir Una nueva idea De la investigación Creo que aquí tenemos Una cosa que es súper interesante En ese sentido Que en otros espacios Se viene discutiendo Mucho como Investigar De las artes Y aquí lo que tenemos Es un ejemplo claro De cómo se puede Investigar de las artes Pero además De cómo se puede Elaborar un producto Que es riguroso ¿Sí? Ya desde esas artes Extraño Pero esto claro No puede ser de aquí Pero creo que es Una cosa más importante Y que creo que debe Acompañarse En este caso Al trabajo A Rolando Y que Quiere sumarse Finalmente Algo que Rolando nos va dando Como Pequeñas trazas Pequeñas noticias Pero que sería Súper interesante Que una institución Como la Pudiese Sostener De manera Más metódica ¿No? Rolando va contándonos De sus conversaciones Con García Zárate Que Mario El Chaprado Le ha comentado Otra cosa Etcétera Y lo que yo me pregunto es ¿Dónde se encuentran Todas esas conversaciones? ¿Dónde se encuentran En su naturaleza? ¿Dónde se encuentran En su experiencia? Pero Creo que lo que me resulta Muy interesante Sobre todo Pensando esto Ya desde el producto De investigación Y pensando En esta otra parte Comunicativa Hacia estudiantes Hacia nuevos investigadores Es ¿Dónde están Esas conversaciones? Esas múltiples conversaciones Que tanto Rolando Como otras tantas personas Han tenido Con todos estos Juntores Y que de alguna manera No han sido Tradicionalmente ¿Sí? Almacenadas En ningún archivo Puestas A disposición Del público Interesado Para que todos Puedan tener Parte de esas conversaciones También Interpretar Esas conversaciones Desde otro punto de vista Desde otros marcos teóricos A crear Nuevas interpretaciones Es decir Hay mucho trabajo aquí Que creo que es interesante Y que debería comenzar A sistematizarse Y que forma parte De lo que produce Esta investigación Y además De lo que sostiene A este disco Como una investigación Algunas dudas Me suelten Al respecto Sin embargo La primera Y que quiero traer Casi como una pregunta Para que luego Rolando tenga Lo que exige Es una pregunta Que ya una vez Hizo al respecto Luis Salazar Y es un poco ¿Cómo justificar La validez De todos estos templos? Lo veo muy claramente En las interpretaciones Que datan En uno de estos templos En el caso Del templo Orochulco Donde finalmente El paso De Ni a sol ¿No es cierto? Hace que efectivamente La cuerda Pueda romperse Y por lo tanto Lo que se hace Con una guitarra Como la que tenemos Es Crear una Una variante Digamos Para no tener Que hacer Ese cambio De la cuerda Mi historia Que no rompa Y lo que decía Un momento Luis Salazar Sobre Esta Sobre este trabajo Sí El trabajo anterior Era ¿Hasta qué punto Digamos Es valido Trabajar Estas afinaciones Esas afinaciones Como una guitarra Estaba ¿No? Es decir Y que me pareció Una y me dejó Pensando ¿Sí? Ya a mí cuando Lucho Salazar Lo comentaba ¿No? Porque una de las cosas Que hay detrás De estas afinaciones Es que las afinaciones No vienen solas Sino que vienen De co-instrumentos ¿Sí? Co-instrumentos Que tienen sus propias Recordaduras Que tienen sus propias Características Y que creo que También vale la pena Esperar Es decir Nosotros pensamos A veces A la afinación Solamente ¿Sí? Ya como El temple Pero el temple Creo que depende Y su lucho Tenía razón Y quería Un poco Plantearlo nuevamente Para que Orlando Pueda comentarlo ¿No? Con esos son procesos Menos Lo que me lleva A un segundo punto Que quizás Lo veo Menos Presente aquí Pero que A lo que fuerza Simplemente Que por las decisiones Del libro No se encuentra Y solamente Se han resaltado Las conversaciones Con algunos artistas Que son Conocidamente Artistas Y conocidamente Importantes Dentro de la tradición Musical latina Y es ¿Cuántas de estas Afinaciones Se mantienen En tradiciones Menos ¿Cómo decirlo? Menos visibles Menos famosas Es decir Una cosa que por ejemplo Para mí es importante Digamos O sería importante Conocer Es ¿Cuántas de estas Afinaciones Se mantienen Vivas? ¿Cuántas de estas Afinaciones Se utilizan Tradicionalmente De manera continua En las distintas Poblaciones De donde vienen? ¿Cuántas de ellas A lo mejor En el día de hoy Ya no O Como en el caso De este templo Bueno Ha tenido que variarse Por las características De los instrumentos ¿No? Esa es una cosa Por ejemplo Que me vale la pena Creo que reflexionar Y que de hecho Me gustaría A ayudar a hablar A que reflexione Sobre eso ¿Cuántas de esas Afinaciones Se mantienen Entre quienes No son Entre comillas Artistas Sino que son Cultores Que han Perseverado Digamos En los instrumentos A pesar de la radio Y a pesar de Todos los otros elementos Que tienen Para poder Entretenerse Sino que Sigue manteniendo Efectivamente El uso De instrumentos De cuerda De la guitarra O cualquiera Otro ¿Sí? Más allá De las afinaciones Que se mantienen En unas fiestas Tradicionales Es decir La fiesta De alguna manera La fiesta Tradicional Ha afectado Este punto De uso De instrumentos Pero los instrumentos Se utilizan En muchas formas Y yo no sé Si muchas De estas afinaciones Son afinaciones Que están ligadas A festividades ¿Sí? O si son También afinaciones Que han estado Ligadas A otro tipo De tradiciones Por las piezas Que tenemos Aquí representadas Uno podría pensar Que no están Realmente ligadas A fiestas Tradicionales En algún caso Quizás sí Pero que la mayor Parte de ellas Se trata de canciones Y al tratarse De canciones Parece ser Que sí Están ligadas A una tradición Que tienen más Más íntima Por decirlo De alumno Y si es que Algunas de estas afinaciones O nuevas afinaciones O algunas otras Que no conocemos Se mantienen Dentro de estos espacios O se trata De un producto Que ya se encuentra Simplemente Es una fe de decirlo Que simplemente Ha felicido Es decir Que ya no se utiliza Que ya las características De los nuevos instrumentos Han hecho Que no sean Digamos Necesarias Estas afinaciones Que el tipo de madera Que se utiliza Que el tipo de cuerda Se llega Etcétera Obligue A tener una afinación A tener un temple De centro Entonces Esas preguntas Que me parece Que es importante Hacer ahora Justamente Porque lo que tenemos Creo yo No es un producto artístico Sino un producto de investigación Y a quien tenemos Que es alguien Que ha sabido conciliar Bastante bien Y además Que sigue formando Parte de sus intereses Y sus motivaciones No solamente La interpretación Sino una interpretación Que se sustenta En una investigación Con todo eso Dicho Nada Quiero darle la palabra Hablando Y felicitarlo Por este trabajo Que como bien digo Creo que es un Gran, gran ejemplo De cómo En espacios como este En espacios Como observatorio Como las escuelas De música Que se han tenido Abriendo en los últimos tiempos Y de otras artes Se puede Elaborar un producto De investigación Sin la necesidad De Afrutarlo De No sé cómo decirlo De adosarlo A modelos tradicionales Y de repensar Quizás Nuestros modelos tradicionales Desde objetos No solo tan bellos Como estos Sino tan contundentes Y tan rigurosos Y con todo eso Agradecer nuevamente A esta casa Y agradecer a Rolando Por venir Muchas gracias Bueno Primero buenas tardes Y gracias Por estar aquí Yo sé que es difícil Ahora Pero es Si esto se lo organizaban Más tarde Probablemente No estarían Porque ustedes Están desde las 8 De la mañana Y las clases Terminan Dos y media Han hecho Supongo Hace media hora Y para poder Estar aquí Probablemente Algunos Se vienen de afuera Y la idea De que sea A las 3 Fue esa Precisamente Que la presentación Sea para los alumnos Por supuesto Que hay más alumnos Pero están Los que están Somos los que estamos Y gracias por Su paciencia ¿No? Y yo sé Que los he obligado A venir No Entonces Agradeciendo también Las palabras De ambos De IA Y de Fer Y que me da Más luces Por supuesto De este trabajo Que A manera de testimonio Voy a contar Cómo salió Con respecto A la escuela Yo vi El trabajo De un profesor Un libro Y Pregunté De por qué No publican Un trabajo mío O sea Un disco Porque si publican Libros Y nosotros Era profesor Del área De humanidades Yo que era En el área Música Mi producto Es el disco Y Casi como Que El presupuesto Estaba más paralelo Que discos Pero de todas maneras Lo aceptaron ¿No? El disco Digamos Vio La luz En diciembre El año pasado En París Lo presenté En la Maisonel Marica Latina Conversando Con la gente Allá Por supuesto Y esta sería La primera Presentación Formal Y como digo Somos Los que estamos ¿No? Y eso no significa Que las cosas van mal Y bien Eso significa Que hay que hacer Por Como simple Les comento Si ustedes hacen Un concierto Y la ocurrencia Es No es la esperada Eso no es Es Que no te des a mí Vamos pa'lante ¿No? Entonces Fui La invitación Hasta casi presión De la dirección general Para que este disco Pueda salir Y obviamente Yo he estado Detrás de la curación Del diseño De la masterización Porque si no No salían Cuantas cosas Administrativas Que hay Y además Tenía que salir Como Al menos Yo lo pensaba Que debía salir Porque si lo curaban De la escuela Pues Ser de la manera He estado también Detrás de la imprenta Con ciertos Errores Que ha habido De posición Porque el disco Este librillo Tenía que estar Aquí puesto Y lo han metido Y al poder sacarlo Se quiebra un poco El cartón Pero eso se soluciona No son Una Detalles Que Que Lo comento Porque ustedes Son músicos Y cuando van a ese trabajo Un trabajo Este tipo O sus discos O sus producciones Esas son las preocupaciones Que Siempre debemos tener ¿No? Siempre Debemos estar Detrás de ese trabajo Si quieres tu recital Estar detrás de ello Porque otros No lo hacen Por ti Salvo Aún así Tengas un presupuesto De pagar a alguien Que lo haga ¿No? Uno tiene que estar detrás De eso Es un poco La historia De Como una Como ves la luz De este trabajo Y también Que el trabajo Es Como que el hijo De un disco Anterior Que se llamó La guitarra no temperada ¿No? Hizo Hizo Sergio Sovalle Hizo No recuerdo exactamente la fecha Que era el 98 Un disco Que se llamaba La guitarra bien temperada Y bueno Toca cuecas Toca cosas De su país De Chile Y esto Yo quise A todo Todo Lo presté Porque era No temperado Cambiar la afinación Y claro Algunos me decían ¿Pero qué? Estás afinando De otra manera Las puertas Era Es un sí Y no Porque La exigencia De la afinación Del instrumento Que alguna vez Lo hemos conversado En aula Es que La guitarra Nunca afina Exacto Si podemos ponerlo Adjetivo Siempre está Desafinado Si cabe el término Quiere decir Esa Minuciosidad De no ser exacto Es lo que le hace A la guitarra Ser tal Ese sutil ¿No? Cuando Hacemos un armónico En una cuerda Y tocamos La misma nota Que supuestamente Es el armónico Que sale Del traste Disuelve ¿No? Eso Es un ejemplo Muy sencillo Que un rato Lo podamos experimentarlo Entonces La guitarra Siempre no está Te esperaba Digamos Salvo que En algún momento Se hizo el sistema Piali ¿No? Con estos microtráficos Y que ahí Podría sí estar En el movimiento Te esperaba Aún así Depende también De las tensiones De cada cuerda ¿No? Bien Entonces El arre De los templos Es un trabajo Que El título Lo toma Que pienso Pareciera Que es una Este Una validad Mía Sin embargo Es que El arte De los templos Mismos En sí mismos Ellos Tienen una sonoridad Y ahí Voy entrando Un poco A las preguntas Cuando comentaron Que hicieron Y en el sentido De que Muchas Muchos Temples No Le corresponden Algunos Temples No le corresponden A la guitarra Estándar Vienen De Del requinto El temple Conchucar De una guitarra Más pequeña El temple Borochun ¿No? Y Bueno Entre La historia De las fuerzas Eso ya lo sabemos Que los tamaños Han variado Y que En algunas zonas Las guitarras varían Y dependiendo También De la exigencia Del músico Si quiere Una guitarra Más chica Una más delgada Etcétera Hay muchos factores Que van a determinar Ahí Las dimensiones Del instrumento Y algunas otras Son cuerdas dobles Por cuestiones Técnicas O Del quehacer musical En mi caso Yo tenía Que hacer Todo En la guitarra Estándar Por la de Naydon Porque Si tocara La de metal Las uñas Se rompen Y Uno Alguna vez Me preguntaron O Tuvimos Una Conversación Con Algunos Músicos Si quieren Difundir La música Por cuáles La pones Tal y cual Como es De De La sombra Es cierto Pero ya No se veía El trabajo Instrumentista ¿No? O sea Un pianista Vamos a decirlo así Claudio Rivera Agriale Publica sus Zafafuecas ¿No? Finales del siglo XIX Y Y es como El instrumento Que domina Que lo transporta Que lo vuelca O lo transcribe O lo transpone A ese instrumento Claro Nosotros no se ha llegado En piano En el caso mío Vamos a Mencionar Que termina Siendo Similar ¿No? Porque yo soy Hidrista De Cuerdas De Anayno Y Dentras de Todo eso Hay una Experimentación De las Sonoridades Del Templo Original Y como suena En Anayno Y Principalmente De las Cuerdas Al aire Mi propósito En Todas las Afinaciones Somos buscar Y combinar Las Cuerdas Las sonoridades De las Cuerdas Al aire Con Cuerdas Pisadas Que no La 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 Estarta Y Que Le Tarda Da Otras Cuerdas Al aire También Todas Todas Y En Algunos Algunos Nombres De Los Templos Tienen Títulos Muy Sugestivos O Sugerentes En Es También Sí Y No Porque La Guitarra Siempre Está Imitando Al Arpa En La Guitarra Niña Y Hasta Diría También Lo Criollo O sea Su Origen De Su Técnica Viene Del Arpa Diría Yo Más Del Arpa Entonces En El Desarrollo De Las Músicas No Solamente Tradicionales Sino También En Todas Las Músicas Los Instrumentos Se Van Prestando Sonidos Claro A través De Los Intérpretes O Sea Un Violinista Pianea El Violín Charanguea El Violín Guitarrea El Violín O Viceversa Un Gitarrista Violea La Guitarra Charanguea Violea Entonces Chelea De Chendo Tocaba Ejemplo Claro Es Cuando Escuchas Paganini ¿No? No es A todos Los Guitarristas Eléctricos Que hacen Esas Estallas Que hace Paganini O sea Ya hace Tiempo Lo hizo Paganini ¿No? O sea Paganini Guitarrea Su Violín Y Además Paganini Tocaba Guitarra También Quizás No Tenía Nivel De Mover Violín Que nos tocaba Guitarra Y compuso Para la guitarra Entonces En la historia De las músicas Siempre Cada cantor Todos nosotros Estamos Indicando A algo Y por eso En las Particluras También aparece ¿No? Dice Una melodía Donde Está El Sorda El piano Y dice Cantable ¿Quién quiere decir Cantable? El compositor Te está diciendo Que eso Tiene que ser Cantable Y cantable Es Que suene Una melodía Donde El registro Vocal Sea posible ¿No? Porque si hay Notas muy rápidas Que puede haber Excepciones De Que al Cantar De rapidísimo No sería Muy cantable ¿No? Entonces Estas cosas Es importante Considerar Para asumirlas En la guitarra Y es El principio De De este disco Que he estado Considerando Las musicalidades De otros instrumentos En la guitarra Y también Las sonoridades De otros instrumentos En la guitarra Entonces Bajo ese principio Un requinto Al cachino Es otro instrumento A una guitarra Con cuerda de naima Entonces 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 En mi guitarra Ya Requinteo La guitarra Si cabe el término ¿No? Con la afinación Que le pertenece El requinto ¿No? Y bueno Sin mencionar De que Como instrumentistas A veces Pedimos Un instrumento Particular Una guitarra Más chica O desarmable Más delgada De razón Más corto O más largo Depende ¿No? Eso Todo lo hemos experimentado Algunos más extremos Y otros no tanto Ustedes Cuando van a hacer A mandar a hacer La guitarra A un luthier Simplemente Háganme El mango Más delgado Desde ahí Ya hay una exclusividad De querer cambiar El instrumento El mango Más delgado O el llamazón Más ancho O más delgado ¿No? ¿Qué pasa Si le pones Un traste menos? La cuerda más suelta Ay Pídese eso Ahí Quizás No 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 nos vemos Como un innovador Pero lo que están haciendo Cada uno de ustedes Cuando exige El constructor ¿No? Una particularidad O el instrumento Que ustedes Están pagando ¿No? Otra cosa Este Sí La guitarra No es tradicional La guitarra Andina No es Bueno En el sentido De que La guitarra andina Está dentro De todo Un calendario Intúrgico Festivo De una comodidad No Esta guitarra Que conocemos ahora Está La asumimos Como parte De una escena De una performance Donde El público Está pasivo El músico Adelante ¿No? A eso yo tengo Una Una Un comentario Quizás crítica No quizás Y crítica ¿No? Cuando José María Guedas Hace un voluntario Y casi Hoy Y es que La hunde A Imazuma ¿No? Quintándola De que Esta música Está muy mala Todos los adjetivos Terribles Que pueda decirse De una persona Con su arte Y habla muy bien De Raúl García Sarra Entonces Me llamaba mucho La atención Porque Precisamente Raúl García Sarra Te hizo Lo mismo Que Imazuma ¿No? Tomó la música Hizo Lo que A donde llegó Y lo que Pudo hacer Lo que hizo Raúl García Sarra Igual Que tomó la música Hizo lo que pudo hacer Que quiere decir Todo el formato Que era Una estudiantina En reducción a una guitarra Para la época Como decían los viejos No pues Eso es por charango Eso es por pena Y todo Nadie discute La actividad De la pulsación De Raúl García Sarra En el proceso De la transformación De una música A otra Entonces Tanto Imazuma Como Raúl García Sarra Habían hecho El mismo fenómeno Sin embargo Este Comenzando Con Muchos Salazar Le decía Que este artículo Que hizo A Raúl García Sarra Le hizo Cuando todavía No eran amigos Pensé Que eran amigos Y por eso Pero de todas maneras Este Hay una Una especie De injusticia ¿No? No estamos criticando La calidad musical De Raúl García Sarra De Raúl García Sarra De Raúl García Sarra La visión De Raúl García Sarra La guitarra No va a hacerse Desde el punto de vista Casi nada Lo poco tradicional Lo poco tradicional Que tiene Sería el tono Más que El diseño mismo De la música ¿No? Entonces En ese sentido Muchos temples No son parte De la tradicionalidad En el sentido estricto De que hay un temple Es exclusivo En alguna Festividad Y en las festividades Hay guitarras Y esas guitarras Se afinan De alguna manera Entonces No es una exclusividad Para una fiesta O una fundación Hasta lo que tengo entendido ¿No? Pero ¿Por qué? Porque En un pueblo En el callejón de Ponchuco Que se toma La fundación Ponchucana La gente crece Con ese temple No tiene la idea De que hay El temple estándar Y si sorprelo a mí Entonces Para ellos es natural O sea Toca con lo que hay Es como que Igual La fundación estándar Es tal y cual Estándar Y Yo he crecido Con esa fundación Y ahora Las caranas que voy No es que Hagan estándar para eso O sea Ya está Ahí ¿No? Entonces Este Más bien Sería Viendo Al revés Salir del Conchucano Para hacer el estándar Sería una exclusividad Para algo Específico ¿No? Y para mí Sería específico Ir al Conchucano ¿No? Solo por si Que una nación Tenga que ver Con Algún momento ritualístico En el calendario Sin embargo Algunos nombres Invitan a esa ritualidad ¿No? Como el triple diablo En el caso De Llanando ¿No? Pero en el caso De la guitarra Si lo hubo Se perdió Seguramente Ha habido En algún momento Esta Parte ritualística Si lo podemos llamar así De algunas habitaciones Pero el equipo Se ha perdido Quizás No lo sé Pero creo que no Este No hay exclusividad De una nación Para Una Fiesta Como te recomiendo La guitarra Siempre está Limitando A otros instrumentos Y los otros instrumentos Tienen la guitarra Por supuesto ¿No? Y eso Va a ser más rico A la música En general No es una cosa Exclusiva De la música Impresional Sino de toda la música ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta Maestro? ¿Está bien? No hay nada Y bueno Sí quería mencionar Aquí hay unas afinaciones Que yo Si te faltaba A aplicar Esto es Indecente ¿No? El temple Indecente Bueno Hay un temple Decente Que es La famosa Afinación Sexta y Par Esta Afinación Que Toca No gracias a la tele Podería mucho Y que en realidad Lo usamos todos ¿No? Para la afinación Y un poco El discurso De algunos Una vez Raúl decía Que eso Lo tocaban Las personas De De la zona urbana ¿No? De la ciudad Porque eso Somos los decentes ¿No? Y lo del campo Bueno O sea No decía Pero Si son los decentes Se supone que hay Decentes O sea Los buenos Y los malos ¿No? Los ricos Y los pobres Entonces Yo Pasándome O sea Tentando De mantener La tonalidad ¿No? Diseñí La afinación Y por fregar Dice El temple Decente ¿No? Ese es el principio Pero parte de eso No le llamo Una propuesta Sino una exploración Sonora De la guitarra En esta A raíz De esta afinación ¿No? El temple decente Es como El temple diablo ¿No? Este Que alguna vez Robert César Mencionaba Que Por este tritono Que existe Que se llama El temple diablo Y hay toda una historia Ya desde la época medieval Del tritono Del diablo Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Yo hice Un temple Que no tenía Tétrito ¿No? Pero sí tenía Los dos intervalos Y le puse El temple Ángel Sin ninguna Connotación religiosa Para mí Yo debería ser diablo Pero ya se llamaba Diablo Y me dice Que ya me se llame Ángel Para yo Ese diablo Entonces Y Hay una afinación Que se llama El temple unísono Que Así como Estamos aquí Primero Andréatrio Una guitarrista Y cantora chilena Hizo Su maestría Sobre los temples De Argentina Chile Perú Fue a Argentina Y vino a Perú También Entrevistó A varias personas Entre ellos Entrevistó Y conversamos Sobre las afinaciones Y después Al regresar Y hacer su maestría Hizo un proyecto Donde quería hacer Un disco Sobre los temples Que ya había trabajado Entonces Yo grabé seis temas Con diferentes afinaciones En Argentina grabaron seis Y él grabó seis Y se hizo un disco Yo fui a Santiago A presentar el disco Y en la presentación Del disco Cuando tocamos Siempre fue importante Invitar al público Que comparta ¿No? Entonces Y salió Esta afinación En el sentido De que No es que Sea chilena Ni peruana La afinación Es La afinación Es No puede haber otras Quiere decir Compartirlo con la gente Invitando a una gente A este conversatorio Por eso digo Si ustedes tienen Algún dato Por ahí Comenten Si hay alguien Muchos Comenten Compartamos Entonces Alguien Se levantó Y contó Y tocó Su guitarra Tenía su guitarra Y que una cantora Mayor Le había Le había enseñado Esa afinación ¿Cuál es este? Unísono Todos afinados En mí Pero No era tan unísono ¿No? Porque Imagínate Se pospieron las cuerdas Quiere decir La primera es mí La segunda Mí Hay que subir Una cuarta Bastante ¿No? La segunda Tercera Mí Hay que bajarla La segunda Mí Hay que subir La cuarta Mí Hay que bajarla Y la sexta Que queda ahí Mí Entonces Toda la vez Queda en mí Y el sonido Era muy interesante Y ella se acompañaba De lo que Le había enseñado La señora La cantora Entonces No sabía Cómo se llamaba Yo entendí La lógica Porque me mandó Un audio Yo hice Yo Afiné La guitarra Pero Le puse Un tono Más abajo Para que no se rompa La segunda Que era la que me preocupaba Para que no Sea Mucha distancia Y Todo Esa red Entonces Sobre eso Compuse Una música Y que está incluida Aquí Quiero decir Que En mi momento O sea Cuando presento O expongo O exploro Los temas Los templos Son Estoy En mi modo Insider En mi modo Que yo Sé parte De ¿No? Eso puede sonar Al final Un poco Presumido Pero Esa ha sido Mi posición Ahí ¿No? Después Ya he salido Y he hablado De las cosas Financianas ¿No? También Aprovechando El pánico De este disco Para que también Este La gente Escuche Un poco De lo que estoy Haciendo De manera Instrumentíntica ¿No? Porque Se supone Que este disco Va a venir A gente Y va a llegar A otro público Que normalmente Yo no llevo ¿No? Porque Yo hago mi concierto Va a un público Que me está siguiendo Una gente Pero hay gente Que viene siempre A buscar discos Y compra Como colección De lo que publica La escuela ¿No? Seguramente Estará también En la teoría del libro Espero que esté Porque en el El libro Otomo estuvo Y bueno Claro Estamos ahora En diversas actividades Con la casa Kiss Hay actividades Simultáneas Porque en teoría Debería A ver Algunos tipos Aquí Y que podría Hablar Proporcionados Para sortear O El par Pero Igual ¿No? ¿Alguien tiene Una pregunta? Quizás A los ponentes Leir ¿Alguna queja? ¿Duda? ¿Sugerencia? Sí ¿A el temple ángel? ¿Qué es el temple ángel que decía? ¿Qué ángel de su nombre tiene? Sí, el temple ángel Tiene las dos primeras al unizo Lo que buscaba ahí Una vez que empecé a explorar, quise invitar primero a la mandolina, pero termina siendo como una guitarra, digamos, renacentista o barroca de los recueltos, ¿no? Sigui palmo, está ese mismo en las dos primeras, o sea, tiene re, re, las dos primeras, si, después tiene la, re, la, re, entonces, las dos primeras tienen un sonido muy particular cuando empecé a cantar, cuando lo veía matriz y latinero, entonces me pareció muy ideal grabar una canción que se llama Chacatán, que es un género de la música del centro, y por la, el sonido exótico que hace el instrumento con el acta, el yongo con el acta de los saxos, la escala está en mayor, en menor, y el acorde está en menor, entonces esa doble tonalidad que suena en muy exótico, me pareció muy perfecto que caía esta música. Ahora, sí, yo me pregunto, espero responder, ¿qué pasará después con estas afinaciones? Las que yo hice y las otras también, porque Fred dijo, si existen ahora, son activas, son, de todas estas, en realidad se tocan, no muchas, ¿no? No muchas, algunas, también conversando con Lucho Sarasa, han quedado, o sea, son parte de testimonios de cómo afinar, pero también conversando con algunos alumnos, hay otros templos también que de sus pueblos han escuchado hablar, el temple, por ejemplo, Galindo, y hay otro temple, temple Phala, un alumno de Berl, Saravia, no sé si ya alguien lo recordará, está haciendo su test sobre la música de Yaudios, y en Yaudios había una afinación para la música de la zona, que se llamaba, que le llamaban así, temple Phala, ¿no? y así hablaron muchos nombres porque nombres para una misma afinación o afinaciones por diferentes nombres entonces afinaciones por el mismo nombre o diferentes nombres diferentes nunca se sabe lo que importa es que hay esta variedad algunos cambian solo una cuerda y ya tienen otro nombre por eso en el caso chileno decían que si tienes 39 templos 40 pero no conoces el diablo claro, si tienes 39 si tienes 40 ya solo conoces el diablo entonces cuando haces el cantar cuando ves el cantar de los templos muchos son los mismos solo con nombres diferentes otros es lo mismo solo con cuerda doble otros es lo mismo donde Octavea la cuerda las mismas cuerdas son dobles pero Octavea cambia el nombre ¿no? sucede en el Charanco ¿no? en el Charanco el maestro Omar Ponce para el temple diablo que todas son 5 cuerdas dobles al unísono cuando la cuarta la cuarta lo pone a la octava le llaman temple corazón entonces solo por cambiar ese notado ya tiene otro nombre ¿no? y y es importante por supuesto tener todos esos datos y solo esa cuerda nomás te cambia toda la historia de la seguridad del instrumento ¿no? entonces ¿qué más? bueno eso muchas gracias por su paciencia muchas gracias a todos y hay que seguir haciendo ¿no? solo haciendo nos equivocamos y equivocándonos corregiremos y así podremos madurar sin sin desmayar o si se desmayan se levantan ¿no? o sea como siempre digo hay que morir pero de pie no como algo así muchas gracias y y y y y ¡Gracias! 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 Después el anulaz Acá hay Do sostenido, ya saben Esto es lo que explicaba al comienzo ¿Escuchan? Este es el armónico de Do sostenido pero este es el armónico natural y esta es la división del trato y nunca fina Nunca va a final La vida no suena mucho Escuchan A eso me refería cuando la guitarra nunca va a estar temperada Por más que la ajustemos salvo si hacemos estos cortes de los trastes y este traste debería estar un poco más atrás dos milímetros más atrás y el otro traste más abajo y así se podría entre comillas corregir esto que queremos que suene a lo temperado tipo el piano pero esa pero esa entre comillas desafinación es la característica de la guitarra por eso uno reconoce el tinte de guitarra porque si estuviera exactito y escuchamos pensaríamos que no es una guitarra ¿no? es ahí el tema de la afinación que no es una guitarra eventualmente que no es una guitarra así que no es una guitarra Y es el temple indecente Mi, do, la, do, la, do Un momento Un momento adiós a Dios Hermosísimo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!